Las mejores ofertas, las mejores promociones para que aproveches los días más baratos del año. El buen fin en Televisa Sonora. Tu donativo puede lograr grandes cambios en las personas que ahora se encuentran en situación de calle. Por ellos, podemos participar para que cuenten con un lugar donde recibir alimento, servicios de salud y capacitación para el trabajo. Súmate a esta causa y aporta tu donativo. Va por ellos. Le recuerdo que este domingo en punto de las 8 de la noche por la señal de Televisa Sonora le tenemos la retransmisión de pros y contras. Platicaremos con Ricardo Burs y abordaremos muchos temas, sobre todo la agenda política con el tema de las mujeres. ¿Qué opina Ricardo Burs de los feminicidios, de la violencia de género y de las marchas feministas? ¿Y lo va a platicar? ¿Cuál es su perspectiva de Sonora y de los sonorenses? Preguntas personales y mucho más. 8 de la noche, pros y contras por Televisa Sonora. No se lo pierda. Disfrute su fin de semana, relájese, diviértase lo posible, pero ojo, sigámonos cuidando. Y este lunes aquí estaremos muy puntuales con ustedes en las noticias. Ya entró en vigor la ley Olimpia, pero a nivel República Mexicana hablaremos de los detalles. 6 y media de la mañana, lo esperamos. Este lunes vamos a tener la mejor información para todos ustedes con la doctora Adria Almada. Ella es médica internista, todo esto en Familiarmente, en punto de la 1 de la tarde por Televisa Sonora. Aquí los esperamos. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Televisa Sonora. Somos multiplataforma. En el 12.1 de tu televisor. En nuestra página web. www.televisa.sonora.tv En nuestras redes sociales. Televisa Son. Facebook, Instagram y Twitter. Y en YouTube. Televisa Sonora Oficial. Somos Televisa Sonora. Televisa Sonora. Seguimos juntos. Te mandé un WhatsApp ahí, Pancho. Y no lo recibiste. Pues le mandan un WhatsApp y le ponen al aire. Te está ignorando, Fede. Ya sé. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Mercadillo. Buenas promociones, ofertas, recomendaciones. Y la compañía, chicos. Qué bárbaro, Ximena. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Federico. Fíjate, nada más me absurda. La verdad que yo no podía creer lo que me decían mis compañeras del qué gusto de Jimenita. Que Jimenita era muy hacendosa en su casa. Y que el día de hoy justamente viene llegando porque estaba limpiando el piso con cloro. Nada más que se manchó el patalón. Ay, Jimena. Fíjate que se me pasó la manita en cloro. Se manchó el patalón, güey. Muy mágima, Ana. Anda pintando, soy buena para pintar. Pero si eres hacendosa, sí. Soy buena para pintar. La verdad, no, eres hacendosa. Claro, Federico. Si yo vivo sola, yo trapeo, yo barro, yo limpio, yo plancho. Ya que empiezan a decirles y la cara del Pancho que ya te conoce. Yo no creo. Creo que no. No creo, no creo. Oigan, pues mejor mientras averiguamos si sí o si no, ¿qué les parece si aquí arranca? ¡Vamos! ¡Aplausos! Gracias, gracias, México. Es viernes, es viernes, viernes. Gracias, México. Fin de semana. Mira, Jimena, a ver si es cierto que eres muy buena para todo. Que para barrer, que para trapear, que para sacudir, que si se te descompone algún electrodoméstico, que tú también lo arreglas, dicen. Pues más o menos, más o menos. Pues mira, yo sé, yo sé que cuando algo, si la licuadora, por ejemplo. Ajá. Ya es que tenías una bien buena. Sí. Uy, todo le sonaba en la pobre licuadora, pero bien trucha aquí mi Jimenita, porque se fue con mis amigos de Relapsón. Yo sé que ahí, 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 pues ellos te dijeron, aquí vas a encontrar todo, Jimenita, ¿eh? Ese electrodoméstico que se te descompuso. No lo tires, señora, sí, hágale como la Jimena, córrale con mis amigos de Relapsón, porque ahí vas a poder encontrar todo lo que necesitas, todas las refacciones para lavadoras, aires acondicionados, la licuadora como de la Jimena, bien bonita, los refrigeradores. Nuevecita. Mira, en fin, en fin, todos los técnicos, ahí van. Usted también, señora, vaya, señor, vaya con mis amigos de Relapsón. Relapsón son refacciones, pues para todo tipo de electrodomésticos. Vaya, vaya, en serio, y se va a dar cuenta que no requiere dar muchísimas vueltas por todo Hermosillo, porque ahí lo tienen absolutamente todo con mis amigos de Relapsón. Y por si fuera poco, Jimena y amigos, durante todo el mes de noviembre, todas las refacciones para electrodomésticos salen con el 20% de descuento, ¿eh? ¡Escuchó muy bien! 20% de descuento todo el mes de noviembre en todas las refacciones para su hogar o también para el negocio, ¿eh? Únicamente, obvio, si mencionan que lo escucharon aquí en el Mercadillo. Tienes que decir, yo escuché en el Mercadillo 20% y te lo van a hacer así de volada. Muy bueno, el 20%. Sí, 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 mira, ahí van las ubicaciones para que te arranques. Relapsón, ahí en el Quiroga y Lázaro Cárdenas, en el Boulevard López Portillo y Guadalupe Victoria, por el Boulevard Vildósola también está una. Hay varias sucursales, Boulevard Vildósola y Antonia Ruiz. No, es Vildósola, yo vivo por ahí, ¿qué me vas a venir a decir? Y desde que hay, mira, hay una muy cerca, córrele, córrele y vas a encontrar lo que andas buscando para que arregles tus electrodomésticos. Ay, así es, Pancho. Fíjate que yo he seguido con mis amigos de Relapsón porque así todo lo solucionan rapidísimo. Pero oigan, ya es fin de semana y yo quiero invitarlos a todos ustedes, que es una buena oportunidad de aprovechar los especiales que tienen mis amigos de Zapaterías Berlín. Me encanta, me encanta. Me encanta porque hay calzado para toda la familia. Tiene para usted Zapatería Berlín muchas, pero muchas cosas especiales. El calzado para trabajo rudo de alta resistencia y durabilidad de la marca Boxer y también Toretto en 350 pesos. Ay, qué barato. Los pantalones de mezclilla tipo Levi's en 220 pesos. Los sombreros en 150 y las botas Don Vito en solo 598 pesos. Qué buenas ofertas, ¿verdad? Yo sé que sí. Recuerda el calzado de la marca Boxer y Toretto en 350. Los pantalones de mezclilla tipo Levi's 220, los sombreros en 150 y las botas Don Vito en 598. Estoy hablando de Zapatería Berlín, que tienen calzado para toda la familia. Tenis, zapato, botas de trabajo, sombreros, pantalones de mezclilla y para los futbolistas también. Porque hay taquetes padrísimos, balones y guantes para porteros. Todo esto con atención personalizada. Zapatería Berlín en dos direcciones. Para el periférico poniente, Casi Olivares en las fuentes del Mezquital también frente a las granjas. Y en solidaridad en los viñedos, Zapatería Berlín. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Si ustedes no van a salir de casa, porque sabemos que se están cuidando muchísimo en esta contingencia, tienen venta online. Así que visite su página. ¡Órale! Es www.zapateriaberlín.com Oye, Jimena, pues arráncate a Zapatería Berlín. Te compras un pantalón porque ese ya se te manchó de cloro. Unos tenis, me urgen unos tenis para ir a correr en la mañana y ver el sombrerito. Oye, qué padre. Me gusta. Hay muchas buenas ofertas y para toda la familia, vaya, compre y vista y cálese súper bien. Con mis amigos de Zapaterías Berlín. Berlín. En la mañana se te antoje desayunar algo fuera de normal, fuera de lo común. O dos, que de repente tú así sientes como que te duele la cabeza porque una noche antes se te puso seca la boca en la madrugada. O sea, porque así medio adoloridón, pues, ¿no? Secón. Y la otra es que quieres disfrutar o no quieres cocinar, pues vete con los amigos de Tacos Cariaga, donde vas a encontrar taquitos y órdenes de cabeza. ¡Ah, qué sabrosa! La barbacoa. ¡Ay, el chicharrón de Tacos Cariaga! Con la receta especial que caracteriza a los amigos de Tacos Cariaga, deliciosa. Ya sea que la piden ustedes en taquitos, en medios bolitos para llevar o bien los taquitos para llevar. Recuerde, Tacos Cariaga, ¿verdad? Le invita para que no se quede con ese antojo. Coma con ellos o pida para llevar. Conten con servicio a domicilio en paquetes especiales. Visíteles en Avenida Pueblo Bajo 106, en Los Pueblitos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono para ordenar es 662-2-91-2119. Síganos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Tacos Cariaga, así con I, Cariaga. Tacos Cariaga, no es Cariaga, Tacos Cariaga, donde va a encontrar la cabeza, el chicharrón, el frijolito, la barbacoa. ¿Verdad? ¡Qué delicioso! ¡Y caile a los tacos! Así al día siguiente, por ejemplo, mañana, sábado, que ya me vi. Ya me vi, muy suave. Bueno, ahí no me había visto, ¿verdad? Pero ya, ahora sí me estoy viendo. Te voy a llevar, si te voy a llevar. Un hombre como aquella persona que al día siguiente, el domingo, en la mañana, llegó con la boca seca, 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 un dolor de cabeza. Llega con los cariagas. ¿Qué te sirvo? Le dice, mira, me das, por favor, un taco de cabeza, pero que tenga poquita labio, poquito ojo, poquito sos y poquita lengua. ¡Ah! Bien escogidita, ¿verdad? ¿Y qué te importa cómo vende? Yo quiero un poquito... ¡Vamos y regresamos! ¡Ja, ja, ja! La violencia política de género son las acciones u omisiones en perjuicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Si ha sido víctima o testigo de hechos que buscan desacreditar la honra o fama política de una mujer, denuncia el teléfono 6622-121746. La Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, trabaja a favor de la vida política de las mujeres. Justicia y legalidad para Sonora. Cada año, el Senado confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al sitio web medallabelisariodominguez.senado.gov.mx Fecha límite, 20 de noviembre. Senado de la República. Cercanía y resultados. En pros y contras de Televisa Sonora, seguimos presentándole los perfiles de los perfilados. A distintos cargos de elección popular, son aspirantes. Este lunes 9 de noviembre, en punto de las 9 de la noche, vamos a platicar en pros y contras con Ernesto Gándara Camur, el exalcalde de Hermosillo, ex senador de la República, que hace unos días renunció a su militancia como priista. ¿Qué piensa? ¿Qué propone? ¿Qué ofrece? Ernesto Gándara Camur lo vamos a saber este lunes 9 de noviembre a las 9 de la noche, en vivo, en pros y contras, con Ernesto Gándara. A esta hora ya me dio hambre, Jimena. ¿A poco tú? Ya me dio hambre. ¿Tú siempre tienes hambre, Pancho? La verdad que sí. ¿Siempre tienes hambre? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Oigan, ya les quiero platicar a todos ustedes algo súper interesante, porque la limpieza de tu hogar, de tu patio, de la banqueta, va a ser mucho más sencillita con mis amigos de Gradillas Moto Implementos. Te quiero platicar que ya llegaron las sopladoras, que igual unas hasta aspiran, no solo soplan, son súper prácticas y le ahorran mucho, pero mucho tiempo. Recuerda además que en Gradillas vas a encontrar aspiradoras, motosierras, hidrolavadoras, aspersoras, desmalezadoras, todo a batería, gasolina o eléctricas. Como quiera tenemos y la capacidad que busca además en Gradillas Moto Implementos está la línea de marca Bosch, que es buenísima. Son rotomartillos, taladros, lijadoras, cortadoras de metales, todo obviamente con el respaldo total de Gradillas Moto Implementos de refacciones y servicio de calidad con su taller autorizado. Están en Hermosillo, por la Gándara y Alberto Gutiérrez, por la reforma casi pesqueira en el Centenario y también están en Guaymas, Obregón y Navajoa. Búscanos en Facebook como Gradillas MX y ya saben, de profesional a profesional, Gradillas Moto Implementos, distribuidor autorizado Steel y Bosch. Ahí están apareciendo también los teléfonos en pantalla, ahorita van a aparecer para que se comuniquen con ellos, las direcciones y muchísimo más. Recuerden, recuerden que también tienen página de internet por si tú quieres pedir, hacer tus pedidos, pues obviamente online, ahí entra a www.gradillas.mx. Ahí están, mira, rapidísimo todo lo que usted necesita para tener al tiro, al 100, el patiecito, la banqueta, tu casa y mucho más sencillito. Me parece bien, Jimena, buena recomendación y por supuesto yo también te tengo otra recomendación antes de irnos con el Fede porque ya anda para arriba y para abajo. Pero espérate, Federico, porque de seguro mis amigos, los mecánicos me van a agradecer la información que les tengo porque si de refacciones se trata, por supuesto yo los voy a invitar para que visiten a mis amigos de refacciones Portillo, de seguro ya los conocen, todos mis amigos mecánicos saben muy bien que refacciones Portillo tienen todas las refacciones que necesitan para que su carro, ahí el de sus clientes, quede al 100, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Saben que no, andan batallando ahí con mis amigos de Portillo porque ellos son bien profesionales y siempre, siempre están bien surtiditos, nunca les falta absolutamente nada, vean las imágenes, las mejores marcas, refacciones Portillo, además tienen todas las refacciones pues para motores diésel, las mejores marcas, esas que el mecánico, el que sabe, el especialista anda buscando, ahí las va a poder encontrar, ¿eh? No ande dando vuelta en partes ahí equivocadas, nombre mejor, refacciones Portillo con una sucursal en Músaro y Paraíso en los altares, también en Periférico Oriente y Luis Encinas allá pegados a la presa, también están que crees en la costa de Hermosillo, en la Zaragoza 607 y Boulevard López Portillo, en la esquina con 12 de octubre y está abierto todos los días, todos los días, mira, si vas el sábado, ahí va a estar abierto, si vas el dominguito, pues también, porque imagínate, el carro se descompone cualquier día de la semana, el fin de semana, ni modo que no se descomponga, por supuesto que se descompone, experiencia y calidad en el servicio, refacciones Portillo, no hay más, en serio, las mejores marcas, ahí te van a asesorar, porque hay gente bien capacitada que se la sabe de todas, todas y ellos te dicen, ah, mira, este te sirve mejor, por esto y esto y esto, ahí te van a asesorar y no te van a hacer, no te van a jugar el dedo en la boca, como se dice coloquialmente, nada de eso. Hola, mis amigos de Refacciones Portillo. Oye, ¿y el Freya de qué onda? Federico. ¿Dónde anda? Aquí estoy, amigos, así, déjenme les comento a todos ustedes que esta temporada de invierno empiezan las enfermedades respiratorias y hay que tener mucho más cuidado porque las personas vulnerables hay que vacunarse contra la influenza, pero también hay que consumir mucha vitamina C y una manera de consumir vitamina C es de manera natural, consumiendo naranjas y toronjas, que ya es temporal, ya llegaron a un excelente precio a fruticele, va y usted por las frutas, por las frutas y verduras a fruticele, sobre todo por la vitamina C en las naranjas y en las toronjas. Pero qué toronjas, qué naranjas, 9.90 el kilo, oiga, escuchó perfectamente bien, 9.90 el kilo de naranja y toronja en fruticele. Pero además, fíjate, por ahí escuché la queja de una amiga que había pagado que saque 35 pesos por un mazo de cilantro, hazme el favor, en fruticele lo encuentro en 4.90 el mazo, güera Castro, 4.90 el mazo en fruticele del cilantro y la cebollita para la carne asada, también en 4.90. La papa blanca, como la papa que se acaba de comer en la pobrecita de la Jimena, 18.90 el kilo, también va a encontrar la manzana roja Red Delicious, 26.90. Y ponga mucha atención, señora, el frijol, sí señor, el frijol, la bolsa, en medio kilo, en kilo, un saco, lo que usted quiera, el frijol está en 26.90 el kilo. Y la carne asada, no debe faltar la cebolla blanca, en 19.90 el kilo, el plátano, 11.90 el kilo. Y también va a encontrar, ¿qué crees? El limón, 19.90 el kilo. Como estas muchas ofertas hoy en fruticele, válidas el día de hoy o mañana a muy tempranito. Fruticele está por la Monteverdi, tiene también servicio a domicilio, apareció el teléfono donde usted tiene que marcar para que le lleven la fruta y las verduras, sobre todo la vitamina C, la naranja, la toronja, los limones, hasta la comunidad de su casa, fruticele. Nosotros vamos a continuar, ya está listo por allá, el Panchito y la Jimena. Efectivamente, mi estimado Federico, por acá andamos porque nos vamos a ir al corte comercial, pero espérense. ¡Ey, Panch! Espérense, no se me adelanten. Oye, fíjate que hoy en el programa, en el qué gusto, no, 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 Suspiros nos consintió. Suspiramos. Pero delicioso, qué bárbaro. De acuerdo a la comida, qué bárbaro. Qué bárbaro, Suspiros Food es tu cocina online. Y es puro sabor, vean las imágenes, qué bárbaro, Jimena. ¿Cómo estaba esa cochinita? Buenísima. ¿Y la rosca? Buenísima. ¿Y la lasaña? Deliciosa. Ay, y es que tienen una deliciosa barbacoa, una carne con chile, amigos, la cochinita, esa que se comió la Jimena, la lasaña, el pastel azteca, el salpicón y muchísimos platillos más. ¿Ya me exhibiste? Oye, sí, en serio que sí. Mira, esa también estaba bien buena, yo la probé. Esa pasta deliciosa. Sí, la pasta, la lasaña también estaba deliciosa. Oigan, pues ustedes, amigos que nos están viendo, pueden pedirlos para disfrutar desde cuatro hasta diez personas. Si vas a tener una reunión familiar en tu casa y dices, ay, tengo flojera cocinar, no, hombre, no te preocupes, porque Suspiros Food, ellos cocinan por ti, eh, cocinan por ti para esas pequeñas reuniones, fácil y delicioso. Y vas a quedar muy bien porque tiene un sabor bien casero, bien rico, que uno agradece, eh. Visita suspirosfood.com desde tu aplicación o al cero o al 800 suspiros y también puedes ordenar, recibir y disfrutar pedidos por WhatsApp. También por el WhatsApp, mira, tú puedes hacer tu pedido súper fácil, súper sencillo, sin necesidad de salir de tu casa, eh, y te llega... No, hombre, muy rico todo, eh, mira esas tostadas. No, estaba delicioso, pero les voy a decir que la cochinita para mí fue mi favorita. ¿Por qué? Porque traía una salsita y que ahorita apareció en pantalla. Y la cebolla morada. Con una cebollita es flemasa y morada. Muy rico todo. Ay, no, cállate la boca, cállate, cállate, buenísimo. Pueden marcar al 6623-160825, que es el WhatsApp, súper facilísimo. Además, también cuentan con servicio de Uber y Rappi, les digo, sin necesidad de salir de tu casa. Así, ordenas y te lo llevan hasta tu casa, eh. Así que ya saben, amigos, comunícate por cualquiera de los medios que te acabo de platicar y disfruta ahí en casita con la familia, pues ahí en una reunión familiar de platillos muy ricos, muy deliciosos. Y de paso te llevan el pastel. Oigan, y eso que el pancho es muy piqui para la comida. Y dijo... Todo está bien bueno. Dijo 100, así que ya saben, saludos para mis amigos. Están así que nos van a volver a mandar. De suspiros, food, ya saben, llame, llame. Ay, ay, ay. Vámonos a su corte comercial, regresamos con más al... ¡Mercadillo! En la Tatagüila queremos desearles un excelente fin de semana. Y este lunes, chilebol, a las 11 de la mañana. A las 11 tendremos videos nuevecitos de paquete, pa' que no se lo pierdan, además de espectáculos y qué más, ¿eh? Y la loca, la calareta. ¿Aquí va a estar con nosotros? A las 11, recuerden, si se le pasa. A la 7 del recalentamiento. Doctor Fernando Alemán Rojas. Porque son muchas las enfermedades que afectan el aparato gastrointestinal, es muy importante acudir con un especialista. Confíe su salud en el doctor Fernando Alemán Rojas, coloproctólogo y cirujano gastrointestinal, quien con mucho gusto lo atenderá en Nova Clínica Médica y Torre Médica Cima. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. La abuela está ahorrando a lo grande este buen fin en Amazon. Comprando electrónicos, ropa, videojuegos, artículos para el hogar y mucho más. Y pronto estará estrenando con los mejores ahorros del año. Espera las ofertas del buen fin en Amazon. De 9 al 20 de junio. Un buen precio en Amazon. Tu donativo puede lograr grandes cambios en las personas que ahora se encuentran en situación de calle. Por ellos, podemos participar para que cuenten con un lugar donde recibir alimento, servicios de salud y capacitación para el trabajo. Súmate a esta causa y aporta tu donativo. Va por ellos. Disfrute su fin de semana, relájese, diviértase lo posible, pero ojo, sigámonos cuidando. Y este lunes aquí estaremos muy puntuales con ustedes en las noticias. Ya entró en vigor la ley Olimpia, pero a nivel República Mexicana hablaremos de los detalles. 6 y media de la mañana, lo esperamos. ¡Gracias por seguir con nosotros en este viernes, Zuki! Oye, ¿en todo el día no he hecho mi pasito y mi cantito, Pancho? A ver. Porque estás muy concentrado. Eso, muy concentrado. Sí, sí, sí. A ver, ¿pero qué es eso? Viernes, 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 viernes. No es cierto. No, es emoción, porque por fin llegó el fin de semana. Oye, Jimena, ¿y tus amigos tienen auto? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y dónde lo compraron? Ese es mi nuevo. Yo ya vi una vez que vino uno por ti. Y dije yo, ¡ay! Y ando metiéndome en terrenos ajenos, en terrenos ajenos. Me vas a meter en problemas, Francisco, espera. No, 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 es una amiga, perdón, era una amiga, era una amiga. Oye, pues resulta ser que mis amigos de Seminuevos Sonora, ellos tienen, mi estimada Jimenita, los mejores automóviles. Si estás buscando tu próximo auto, amigo que me estás viendo, renuévate, estrena, reestrena con Seminuevos Sonora.com. Hay financiamiento de autos 2010, 2020, con un enganche mínimo del 20%. ¿Qué tal? 20%, estoy leyendo bien, sí, 20%. Pide tu solicitud ahí, tu solicitud de crédito y también tu cotización del auto que te interesa por WhatsApp sin necesidad de salir de tu casa, ¿eh? Ahí está apareciendo en pantalla. Anótalo, en serio, anótalo, tenlo bien presente. Te dan respuesta de tu solicitud en cinco minutos. Mira, no te van a dar dando vueltas ahí como en muchos otros lugares. Están ubicados en Alberto Gutiérrez, número 357, en la colonia Olivares, aquí en Hermosillo, Sonora, por supuesto, Seminuevos Sonora.com, un financiamiento justo a tu medida. Ellos te van a vender el auto, mira, como realmente cuesta, no le van a andar subiendo, no, no, no. Ellos son justos, Jimena, muy justos. Es muy sencillo y seguro para ti solo, envíales 10 fotografías de tu auto de manera horizontal, un videíto también no mayor un minuto. Si tú quieres vender tu automóvil, pues que también te ayudan. Sí, de verdad. Oye, qué padre, me encanta la idea. Que son súper efectivos aparte y de mucha confianza porque ya tienen muchos años en el mercado. En serio que sí, mira, tú confía en ellos, ellos te van a vender también tu auto. Si quieres comprar auto, mira, marca en serio el teléfono que está apareciendo en pantalla porque ellos son súper profesionales, confía en ellos, no te vas a arrepentir y sobre todo que te van a tratar de maravilla. Mira, me gusta porque también puedes vender tu casa, puedes comprar la casa. Oye, ¿sabes qué punch? Eso es muy padre, ¿eh? Son efectivos los resultados y rápidos. De volada sale tu auto, de volada. Me encanta la idea, me encanta la idea. Así que hay que visitarlos ahí, hay que mandarles el WhatsApp, anótalo, 6621-9405-63. Anótalo en serio porque de repente ya va a entrar el año, se va a acabar el año y muchos dicen, quiero cambiar de auto, pero quiero venderlo y quiero un carro más nuevecito. Pues ellos te pueden ayudar, te van a asesorar, no te mortifiques, no vas a dar vueltas, vas a confiar en ellos. Así que esa opción te damos aquí en el Mercadillo. Así es, un semi nuevo Sonora para ti. Me encantó, me encanta la idea. ¿Y no te encantaría irnos a unos tips? ¿No quieres irnos a tu carro? También, claro. Vámonos a unos tips. A ver, a ver. Atención. ¿Sí o no? Mejor con el Fede. Ya me, ya, ya, yo he entrado aquí con los mensajes, con la gente interactuando en lo que es las redes del Mercadillo. Y bueno, también en la comunidad del Mercadillo. Atención, amigos de Obregón, también pueden ingresar al grupo de WhatsApp. Está especialmente dedicado para ustedes en las redes sociales del Mercadillo, para que tengan la oportunidad de vender, de ofrecer, de comprar, en fin, lo que ustedes quieran. Así como la gente que está con nosotros también en redes sociales, por medio del WhatsApp, dice, Rosita, muchas gracias, Rosita, muchas gracias por tu mensaje. Nos dice, soy Rosita. Me encanta el Mercadillo. Digo, ¿a quién no? ¿Verdad? ¿A quién no? A todos nos encanta. Luego, atención, mucha atención, porque también a nuestros amigos que están haciendo su esfuerzo por salir adelante, también por ayudar a la comunidad. Como Jorge, que nos envía este mensaje importante, dice, hola, hola, en agradecimiento a nuestros clientes. Y solo unas cajas de cubrebocas, por el buen fin, 120 pesos con 50 piezas, así como la está viendo usted ahí. Márquenle, 6621-23-89-99, 150 piezas por 50 pesos. O no, 120 pesos, perdón, con 50 piezas. La ando regando, sal al revés, sal al revés. Márquenle ahí. Y bueno, muchas gracias, Jorge Carlet. Igualmente, dice Itzel Moraga. Ponga mucha atención, amiga, porque esto le puede interesar a usted. Anda vendiendo esta blusa roja, esa que está usted viendo ahí. La blusa roja, talla S, en 50 pesos. ¿La quiere? Márquenle, 6623-5107-38, con Itzel, por favor. Y nos vamos con el siguiente mensaje, mi estimado Javier Cota. Mira, Javier Cota, te voy a marcar ahorita, mi joven. Me contesta, porque qué bárbaro. Mire la salsa de chiltepín. Qué sabrosa la salsa de chiltepín. Se llama Good Bad My Love, la salsa. No, no es cierto. No. Salsa de chiltepín de 500 mililitros, más una de 250 mililitros, en solo 190 pesos. El paquete de media y de un cuartito de salsa de chiltepín auténtico, puro, original, solamente sonorense. Con mi amigo Javier Sota, Javier Cota, perdón. Javier Sota, perdón, Javier. Es Javier Cota, pedidos, 6621-74-1190. Te voy a marcar, Javier, sobres. Sobres, voy a aprovechar la promoción. Y luego nos continuamos aquí en el mercadillo. Oh, se llama la salsa, ¿eh? Se llama la salsa. Goodbye, my love. Qué búbole, qué búbole. Ya le agarré. Oigan, ya, vamos a ponernos serios porque también les tengo información buenísima de mis amigos de Nails Express Pizza. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Me encanta, me encanta, en serio que sí! Vean las imágenes. Es la que tiene así la orilla de cubierta de queso Filadelfia. Se ve bien buena, ¿eh? Está riquísima. Deja tu panchola de carnesa, micha y micha. El Fede no la recomienda. Mitad carnesa, mitad camarón. Ah, pues a ver, cuando nos llegan para acá, les platico que estas pizzas son adictivas. Son riquísimas, deliciosas, en serio, en serio. Hay que ir a comer con mis amigos de Nails Express Pizza y más. Y la verdad que qué suave, ¿no? Por ejemplo, ellos se encuentran ubicados en el poblado Miguel Alemán. Y también, buenas noticias, en Quino Viejo. ¿Cómo ven? Porque de seguro, de repente el fin de semana decimos, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Así, dos amigos o la familia. Hay que irnos poquitos, acuérdense la sana distancia. Pues vámonos a Quino, pues pueden llegar ahí a Nails Express Pizza con mis amigos para que lleguen por una pizza. Y digan que lo vio en el mercadillo, que aquí los antojamos porque siempre les platicamos de ellos. Y están bien buenas las pizzas. Nails Express Pizza tiene servicio a domicilio en el poblado Miguel Alemán, marcando el 6621-580-0358. Y en Quino Viejo, al 6621-577-738. Visita la página de Facebook Nails Express Pizza y más la pizza. ¡Perfecta! En Boulevard Alicia, Arellano, carretera Quino. Y en Quino Viejo, en Avenida Puerto Vallarta 29. De verdad, de verdad, se ven deliciosas. Y siempre hay promociones, Jimena. Están. Sí, sí, verdad, están. Y hay de muchos tamaños. Chica, mediana, grande, extra grande. Dice que Federico se come la extra grande. La familia. La familia. Federico, eres un goloso, Federico. A ver, ¿cuándo nos llega para acá para nos ir a una pizza? Oye, y también hay muchas promociones. Por ejemplo, hay algunas promociones. Muchas. ¿Qué pasó? Nada, es que están diciendo que muchas, que fui, que vino, que no sé qué. Yo, yo la verdad, sí me como una, entera, una pizza familiar. Así yo solito. Sí, tardo tres días, pero me la acabo. Y bueno, yo les quiero invitar a todos ustedes, amigos, para que si van a tener una celebración, que van a entregar dulces, que quieren dulces buenos y de calidad, vayan con nuestros amigos de Dulcería El Saguaro. Dulcería El Saguaro está en el interior del mercado El Saguaro, en Solidaridad y Mendoza. Ahí va a encontrar todo lo que te requiere con los dulces, deliciosos, sabrosos, los de, miren, nuevecitos los dulces. Todo en piñatas, el personaje que usted quiera. También va a encontrar botana, chamoy, salsas y muchos accesorios para decorar sus fiestas. Además, tiene una línea completa para hacer y decorar sus pastelitos. Recuerde que en Dulcería El Saguaro tiene que aprovechar los alimentos básicos, como granos, leches, harinas, cremas y también artículos de limpieza, como el gel antibacterial, lo va a encontrar en Dulcería El Saguaro. Dulcería El Saguaro, la espera en el interior del mercado El Saguaro, como le decía, ahí en Solidaridad y Mendoza. Recuerde, está adentro del mercado El Saguaro y está abierto todos los santos días, o sea, toda la semana. Así que ya lo sabe, Dulcería El Saguaro. Nosotros vamos a continuar. Véanme la cara de viernes. Con esa cara de viernes. En Supercolchones ya estamos calentando para darte unos descontones. Ofertas de calentamiento, un adelanto del Buen Fin. Colchón matrimonial a precio de individual y king a precio de queen. Box gratis en modelos seleccionados y 50% de descuento. Aquí le vamos a dar con todo a las ofertas chafitas. ¿Dónde más? Se acerca la época más barata del año. Sí, El Buen Fin 2020 viene con muchas sorpresas. En Televisa Sonora estamos listos para presentarte las mejores ofertas. Las mejores promociones para que aproveches los días más baratos del año. El Buen Fin en Televisa Sonora. Le recuerdo que este domingo en punto de las 8 de la noche, por la señal de Televisa Sonora, le tenemos la retransmisión de pros y contras. Platicaremos con Ricardo Burs y abordaremos muchos temas, sobre todo la agenda política con el tema de las mujeres. ¿Qué opina Ricardo Burs de los feminicidios, de la violencia de género y de las marchas feministas? ¿Lo va a platicar? ¿Cuál es su perspectiva de Sonora y de los sonorenses? Preguntas personales y mucho más. 8 de la noche, pros y contras por Televisa Sonora. No se lo pierdan. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Televisa Sonora. Somos multiplataforma. En el 12.1 de tu televisor. En nuestra página web. www.televisa.sonora.tv En nuestras redes sociales. Televisa Son. Facebook, Instagram y Twitter. Y en YouTube. Televisa Sonora Oficial. Somos Televisa Sonora. Televisa Sonora. Seguimos juntos. Ya estamos de regreso aquí en el mercadillo. Ay, no. Así como lo bailarían en la hora de la cosa. No voy a marear. No voy a... Ya no. Ya me ataranté yo. Ay, ya no. Ya me mareé. Qué maravilloso. No se aguantan. Feliz viernes para todos ustedes. Entonces, llega el fin de semana y uno quiere pecar, pero... Claro, claro. Pecar en la comida, Panch. Ay, mira, si quieres comer un chorro así y sin remordimiento, de que tú digas, ay, no importa, mira, voy a comer y comer y comer y comer, pues yo te tengo una muy buena solución. Una recomendación que te va a encantar. Con mis amigos de Green Garden Salas. Vas a ir y no vas a saber qué comer. En serio, no vas a saber qué comer. No vas a saber qué comer. ¿Verdad, Carlita? No nos invitó. En serio, no nos invitó. Les quiero platicar que mis amigos de Green Garden Salas están de fiesta por su nueva apertura. Es una nueva sucursal ahí en el portillo. Cállense, compañeros. Ándale. Vean las imágenes. Andan de festejo. Aquí cerquita por el Boulevard López Portillo y Calle 3 en la Colonia Misión del Sol. Es la nueva ubicación. Están de fiesta tirando la casa por la ventana y tienen promoción por apertura. Apertura, no, es apertura. Apertura. Barra libre. En todas sus ensaladas también cuentan con cocina caliente, paninis, sándwich. También están los boletos. Ay, bien buenos están. Ve la Carla, está bailando de emoción la Carla. También tienen de promoción dos órdenes de bonles por 120 pesitos. Ay, no, vamos. Baratísimo, mira. Vamos por los bongles. Vámonos, bongles, sí. Y los aderezos artesanales 100% hechos ahí por casa. Tienen productos frescos del día, de excelente calidad. Recuerda, en serio, hay que visitarlos porque ellos te invitan a que refuerces tu sistema inmunológico comiendo sano en Green Garden Salas. Tienen servicio a domicilio, Uber, Uber Eats, Rappi, Didi, bueno, todas las aplicaciones, ¿eh? Todas las aplicaciones, así que no hay pretexto de comer rico, saludable. Por supuesto, con mis amigos de Green Garden Salas. ¿Cómo es? Ay, qué bien, Pancho, qué bien, qué bien. Yo, bien adelantado, bien adelantado, ya sabes. Qué rico, qué bárbaro. Felicidades por esta nueva sucursal que andan muy presumidos. Hay que ir. Y de manteles largos. Hay que ir y aprovechar las promociones. Ay, Kier's. Ay, Kier's, ay, Kier's, porque es barra libre. Ay, Kier's. Barra libre. Ahorita llego. Ahorita llego. Dame Pancho una ensaladita. Vámonos, vámonos, vámonos. Unos bongles, te va a salir barato. ¿Son bongles o bongles? Bongles. 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 Órale. Mira, como sea, pues son bien buenos ahí. También ricos, muy ricos. Ándale, pues ahí está la recomendación de esas ensaladas deliciosas. Saludos para ellos. Ay, qué rico. Vámonos con el Fede, ¿qué tiene más para nosotros? A ver, Federico. Contacto Modificar Francisco Estrada, Francisco Productor Estrada. Ahí está, ahora sí. Gracias. Nosotros vamos a continuar. Y mire usted, le quiero decir a todo usted algo muy importante, que Cocina Cebano tiene una recomendación muy buena para usted que quiere decorar o redecorar este espacio en su casa. Así es, porque en Cocina Cebano puede encontrar lo que está buscando para su proyecto de decoración. Cuentan con las mejores materiales para realizar la cocina. ¿Qué tanto has soñado? El clóset de tu recámara. ¿Qué tanto quieres? Las puertas, las vigas, los mostradores, los comedores y mucho más. Ellos te apoyan a optimizar ese espacio, buscando que sean, pues, funcionales. Solamente comunícate con ellos, está bueno. Para mayor información, por medio de sus redes sociales en Facebook o Instagram, como Cocina Cebano. O comunícate al WhatsApp o llamada al 6623-006290. No arriesgue su dinero. Ellos hacen, tienen contacto con Profeco, Cocina Cebano. Muy pocos lo tienen y Cocina Cebano es uno de ellos que tiene contacto con Profeco con más de 13 años de experiencia. Cocinas Ébano. Ahora sí, vamos con la Jimenita que sabe y conoce donde se desayuna rico, sabroso. Ah, bueno, ah, sí, ¿verdad? Entonces, vamos con Jimenita. Muchísimas gracias, Fede. Ay, no, ya, pa. Ya, ya, ya. Oigan, así es, yo sé dónde se van a comer los mejores tacos de aquí, de Hermosillo. Con mis amigos de Tacos del Noé, que me los tienen tan prometidos. Mejor ella fue sola. Más vale sola que mal acompañada, con codos que no pagan. De antojo para el fin de semana, vaya Tacos del Noé de los altares. Tacos del Noé es borrego, adobada de puerco, cabeza de res, en tacos blanditos o, si lo prefieres, doraditos. Con o sin queso, normalitos o ahogaditos, qué rico, en orden o en jugo bichito. O con carne, los de frijolitos, tacos de chicharrón, de res y las quecas, Panch. Las quecas, en tortilla gordita y con queso, mira, están del mismísimo rayón sonora. Cállate la boca este fin de semana. Cállate a Tacos del Noé, está abierto desde las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, bien tempranito. Tacos del Noé, en la López Rezgo, esquina con Leo Sandoval, en los altares. Tienen servicio de ordenar y recoger, marcando al 6622-723708, repito, 6622-723708. O bien, para comer ahí, vas a comer tranquilo porque tienen todas las medidas sanitarias que amerita el caso. Y con sana distancia, obviamente, entre las mesas, Panch. Recuerda, López Rezgo y Leo Sandoval en los altares. En Facebook se encuentran como Tacos el Noé 1 y en Instagram como Tacos, guión bajo, el Noé, guión bajo. Atendiendo personalmente por el Noé Gallardo. Descansan los martes, pero de ahí, todos los días, a las 7.30 de la mañana, te estarán esperando. El mismísimo Noé, ahí está rapidísimo, atendiéndote a ti. Fíjate que si yo fui al Noé, ahí andaba atendiéndonos, o sea, muy bien todo, muy bien todo. Oye, Federico, la gente se sigue comunicando a través de las redes sociales, ¿sí, verdad? Hay muchos mensajes, a ver, platícanos, platícanos. Así es, amigo, gracias por estar con nosotros en la comunidad del Mercadillo. Puedes formar parte de él, si tienes algo que ofrecer, vender o andar buscando un producto o servicio, aquí te puedas dar cuenta, como este espacio que abrimos con nuestros amigos que están con nosotros en la comunidad. Por ejemplo, ¡Hi! HHSports. Viene para usted, mire, ropa deportiva para mujer. ¡Ay, mira qué bonito! Ropa deportiva para mujer al WhatsApp 6621-2351-68. Ahí pueden ustedes al mandar WhatsApp. ¿Sabes qué? Tienes color este para aquello, para correr, para el jeans. Ahí lo encuentra usted, HHSports. Nosotros vamos a continuar, lo dice por acá. Dice un usuario de WhatsApp que vende chorizo de soya natural y queso cocido panela de mazatán sonora, sí, señor. Donde no se aceptan cuchupos en mazatán. No, muy rico el mazatán. Va a encontrar usted el queso, bueno, el chorizo de soya a domicilio y también el queso cocido panela de mazatán. Pedidos 6625-2986-33. Así que ya lo sabe sobre el queso luego, luego. Luego por acá, Cercos Mayazón. Creo que son de Sonora. Cercos Mayazón. Cerco de malla ciclónica. Puede usted visitar, ¿verdad? Nuestra página Cercos Mayazón o bien pedir su cotización por inbox. O márquenle al 6621-6198-74 para acercar ahí, ¿no? Luego también tenemos a Jube Ortega. Mira nada más, dice por remodelación de cuarto. Ponga mucha atención, ¿eh? Vende puff grande, ese puff. Es para tres personas aproximadamente. ¿Verdad? Qué suave. Tiene CD cuadros, también una repisa y todo por 1,500 pesos. ¿Le interesa? Vea usted qué bonito el puff, ve nomás. Puede ser usted. Márquenle 6621-05-6335. 6621-05-6335. Gracias, Jube, por tu recomendación y también esperemos lo vendas pronto. ¡Maggie! Aquí tengo tu mensaje, Maggie. Ve nomás qué bonito, ¿eh? Hola, hago pedidos para sudaderas navideñas personalizadas. ¡Uhú! Qué suave que hagan tu sudadera, cada familia, igual, personalizadas. Al 6624-4531-35. Háblale a Maggie. Háblale a Maggie. Y por último, o bueno, ya lo vamos a ver. Vámonos a una pequeña pausa, ¿cierto? Tomamos una pequeña pausa porque queremos que usted continúe aquí con nosotros en el Mercadillo después del año. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Si quieres mejorar tu vida y encontrar la solución a todos tus problemas, entonces no te puedes perder El Clarividente Aarón. Un programa con respuestas para vivir una vida mejor. El Clarividente Aarón mejora tu vida hoy. No te lo puedes perder. ¡Vámonos a ver! ¿Ya nos lo echaron de las promociones que nos mencionamos la semana pasada? Sí. Sabemos que te canta el chisme como a nosotras, por eso te invitamos que nos veas de lunes a viernes. Se acerca la época más barata del año. Me voy a caer en tentación. Guardo secretos que podrían cambiarlo todo, pero no quiero traicionar a mis amigos. Mi padre me quitó todo lo que he querido. Lo voy a recuperar. Yo solo quiero ayudar a mi gente y encontrar mi lugar. Quererlo todo, este lunes, gran estreno, 3.30 de la tarde, por las estrellas. Bueno, ya regresamos. Y mire usted que me está viendo si de repente se le pone dura así, así que no puede usted moverlo para ningún lado, para el otro. El volante, la manejadora de su carro, es que tiene problemas con el power. Sí, pues para que mire, para que el power ande así bien suave, que su manejadora o volante no tenga problemas ni se le ponga duro, no batalle para dar vuelta, ¿verdad? Pues el power debe estar bien. Hay que llevarlo con los amigos de Verlop. Así de fácil, pues. O sea, con el power enterito, volante suavecito. Verás que suave. Verlop es tu taller mecánico de cremalleras, juntas, bombas, polveras, suspensión. Los power, pues, también. Los problemas son para resolverlo con el personal más profesional y especializado. Recuerde que los problemas, pues, ahí se los recuerden que vayan con los amigos de Verlop. Y así el volante, mira, y suavecito, muy suave. Verlop en tres direcciones. Por el Bildoso, la 144 de la Piedra Bola. Por la Narajo, 115 entre Nayarit y Aguascalientes. Y Verlop por la Reforma. Así va usted la Reforma. Pasa la burto en Ignacio Hernández, a mano derecha. Ahí va a encontrar Verlop, justo a la frente de la Casa del Vaquero. Así, la Casa del Valero, perdón, la Casa del Valero y Verlop. Recuerde, verlo, visítele. Y así, mira, blandito, blandito le va a quedar el volante. Eh, eh, así nomás. Muy bien, nosotros vamos a continuar. Jimenita, ¿qué nos vas a decir? Puras buenas noticias, mi Fede. Puras buenas noticias. Porque aquí en Televisa Sonora continuamos ayudando, apoyando a que se reactive toda la economía. Por eso, en el marco del Buen Fin 2020, vamos a realizar acciones especiales en los programas La Tata Willow, qué gusto, y también el Mercadillo, donde vamos a brindar el espacio perfecto para que las marcas puedan promocionar sus productos y también las ofertas del Buen Fin 2020. Durante la programación de Televisa Sonora, se van a presentar las mejores ofertas que los comerciantes y presentadores de servicios ofrecen para el Buen Fin, que como ya saben, este año va a durar dos semanas, del 9 al 20 de noviembre. Qué chulada, qué bárbara. Además, tendremos dos programas especiales llenos, repletos, completitos de ofertas y muchísimas promociones. En La Tata Willow, el viernes 13 y en Qué Gusto, el próximo lunes 16 de noviembre. Así que no busquen más, porque todas las promociones del Buen Fin están aquí en Televisa Sonora. Así que ustedes ya saben, aprovechen, no se los pueden perder y nosotros estamos felices de seguir apoyando a la reactivación económica aquí en todo Sonora. Ya saben, el Buen Fin ya está súper, pero súper cerca. Y también les quiero platicar de algo súper delicioso que a mí en lo personal se ha convertido en uno de mis restaurantes favoritos aquí en Hermosillo. Te platico de Rodeo Country House. Así que los quiero invitar para que ustedes los visiten, porque tienen una gran variedad de platillos, bebidas, postres deliciosos, para cada hora del día y en cualquier ocasión. Desayunos buenísimos a partir de las 8 y media de la mañana. Con café molido diario y colado, está delicioso. Aparte, puedes ir con toda la familia, porque el ambiente es totalmente familiar. Vean la modelo, qué bien come, qué bárbaro. Te invitamos a probar la hamburguesa de guayú americano. Es una delicia. Ese día el tata, pues bueno, me ganó la hamburguesa y se la comió toda. La hamburguesa de barbecue, la deliciosa sopa de atún, que está buenísima. El jambalaya, que es para tres personas. Es un camarón cocido, elote amarillo, salchicha, papa cambray, limón real y salsa estilo Luisiana, que está deliciosa. Así como la papada, las baby ribs rack, la carne asada, los boneless, ensalada, sopa de tortillas. Tienen muchísimas opciones para que tú puedas comer. Tienen promociones todos los sábados, precios súper, pero súper accesibles y sobre todo, la mejor calidad en sus productos. Cuidan todas las medidas de seguridad para que tú comas tranquilo y también vayas con toda tu familia. El horario ahí les va, de lunes a sábado, de 8 y media de la mañana a las 6 de la tarde. Están en Boulevard Los Ganaderos, en frente a la Unión Ganadera. El teléfono para ordenar y recoger, ahí les va, 6622-4190-80. 6622-4190-80. Saludos para mis amigos de Rodeo Country House, que como una princesa, como toda una reina, me trataron ese día. Uy, cómo comí, Fede, qué bárbaro, delicioso. Y una baila, porque es de gorditos bailar y disfrutar muchísimo la comida. Son mis amigos de Rodeo Country House. Para ustedes, les van a dar el mejor servicio desde que entras. Se siente la buena vibra y qué bárbaro, de verdad. De verdad que está buenisísimo, ¿verdad, Fede? Riquísimo en Rodeo Country House, le invitamos para que vaya, no pierda esta invitación que les acaba de hacer Jimena. Y ponga mucha atención, amigos, que me están viendo que son, por ejemplo, que tienen perritos o que tienen gatitos. Porque a Clínica Veterinaria Monami llegaron capas y llegaron suetercitos para gatos y perritos. ¿Verdad, qué bonitos? Oye, son para mascotas chiquitas como los chihuahuas. Hay unos suetercitos preciosos, de diferentes estilos y colores, bordados, si quieres, para que en este invierno su mascotita, pues no pase frío, vaya por los suetercitos y las capas para gatos y perros. De cualquier tamaño, ¿eh? De cualquier tamaño porque estaban, la otra vez fuimos ahí. Luego se los voy a presentar unas capas y unos suéteres para un perrón así. Bien bonito. Va a ver usted la gran variedad de suéteres y ropones que hay para esta temporada de frío para el perrito y para el gatito. Y también saben que me han preguntado mucho si en Clínica Veterinaria Monami encuentra identificadores, los collares identificadores de perritos que andan por la calle ahí, ¿no? Y en el collarcito le puedes poner el nombre y el teléfono en caso de que se pierda, pues así ya lo tienes asegurado, que si alguien le encuentra, sepa quién le habla. Esos collares lo vas a encontrar también en Clínica Veterinaria Monami, que te espera en Padua y Solidaridad en las granjas. No tiene pierde. Márcale. 6622-173831. El teléfono de Clínica Veterinaria Monami. Nosotros vamos a continuar. ¡Vámonos, Jimenita! A ver, que ándale. Toda mujer debe tener su medicina preventiva para evitar que pase desapercibido un problema de salud. La doctora Rosángela Arellano y su equipo están preparados para atenderte con los tratamientos para menopausia y climaterio, colposcopía y ginecología láser cosmética regenerativa. Contamos con uno de los pocos equipos en todo México. La prevención es vida. Por ser una manteca natural, sin olor, primor, deliciosa al cocinar, tenla siempre en el hogar, primor. La manteca primor por su alta calidad. ¡Qué ricura! ¡Qué sabor! Bueno, muy bien, ya regresamos. Ya soy de tu estatura, Fede. Mande. Ya soy de tu estatura. Pues la verdad, sí, Colón. ¡Qué bonito! ¿Y si es tuyo? ¡Claro! Pero sí natural. Es natural. No, nomás déjame hacer la prueba, si es cierto. A ver. Así es. No, 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 vamos a continuar. Y miren ustedes, atención, amigos encargados de talleres mecánicos, amigos encargados del parque industrial, amigos encargados de lo que es el mantenimiento allá en los campos agrícolas, en la Casa del Valero va a encontrar las catarinas, los bujes, va a encontrar usted todo lo que es en Valeros y todo lo que requiere para que su maquinaria funcione. Las cadenas que usted está viendo las va a encontrar ahí, las poleas, las masas, las chumaceras, todo para carros y camiones y para uso agrícola e industrial. La Casa del Valero del César Carrillo está en su única dirección, en Reforma, esquina Ignacio Hernández, no tiene problema de estacionamiento y está justo frente a un verlo, o sea, verlo, la Casa del Valero. Verá que suave. La Casa del Valero, abierto de lunes a sábado y atendido por mi buen amigo el César Carrillo, tanto padre como hijo, y el Manuel a estar siempre atendiéndoles en la Casa del Valero, en la Casa del Valero, Reforma e Ignacio Hernández. Saludos para mis amigos de la Casa del Valero. Oigan, y les recuerdo que ya viene el buen fin, Fede. ¡Ay, qué fuerte! Todos tienen que estar súper pendientes, porque aquí en Televisa Sonora continuamos con la reactivación económica, apoyando a todos los negocios para que estén al 100. Así que ustedes durante la programación de Televisa Sonora tienen que estar súper pendientes, porque se van a presentar las mejores ofertas que los comerciantes y los presentadores de servicios ofrecen para el buen fin, que como saben, este año tendrá una duración de dos semanas, desde el 9 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Así que ustedes ya saben, porque va a haber dos programas especiales llenitos o repletos de ofertas. En la Tatahuila va a ser el viernes 13 y en el qué gusto el lunes 16 de noviembre. No busque más, porque todas las promociones del buen fin estarán aquí, obvio, en Televisa Sonora. Ya saben, hay que prepararse muy bien para el buen fin. Va a ser muy bien, la verdad. Y créanme que van a encontrar extraordinarias promociones y descuentos en estos programas especiales que aquí en Televisa Sonora tendríamos para todos ustedes. Así que no se lo vayan a perder, por favor. Pero ya te diste cuenta de la hora. Ya nos vamos a ir. Ya casi nos vamos. ¡Rápido! Cuando uno está disfrutando, mira, el tiempo. ¡Pasa volando! ¡Pasa volando! ¡Lo disfrutamos! ¡Volando vuelta! Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el Mercadillo. Contentos, felices y muy agradecidos con todos ustedes. Esperemos que haya sido de su agrado, porque muchas promociones, verás como hay gente que se ha ahorrado muchos pesitos. Es que la verdad que sí. Si no perteneces todavía a la comunidad del Mercadillo, únete. Sí, de Ciudad Obregón hay un grupo especial. ¿Qué tienes que hacer? Únete. Así de fácil. Los grupos se llenan rápido y es la oportunidad, mira, de vender, ofrecer, comprar, en fin. Ya lo sabes, el Mercadillo, ahí está el WhatsApp, el Mercadillo, Ciudad Obregón, es el mismo número que de Hermosillo, pero hay una comunidad especial. Mádate WhatsApp al 6621-97-3144. Ingresa a la comunidad de El Mercadillo en Obregón. Y aquí en Hermosillo, que son algunos grupos. Ya somos una gran comunidad, una gran familia, que yo vendo esto, que quiero tamales. ¡Ya los vamos! ¡Ya que te cortaron! En Pros y Contras de Televisa Sonora seguimos presentándole los perfiles de los perfilados a distintos cargos de elección popular. Son aspirantes. Este lunes 9 de noviembre en punto de las 9 de la noche vamos a platicar en Pros y Contras con el... Televisa presenta